Buenas tardes, esto es Cheque el Dato Católico y vamos a retomar el tema acerca del culto a las imágenes. Ya hemos visto que sí están permitidas por Dios las imágenes y que lo que pide es que no se hagan ídolos o imágenes de dioses falsos. Ahora nos preguntamos, ¿es lícito adorar las imágenes? La respuesta es rotunda, ¡no! Dios prohíbe adorar algo fuera de él. ¿Entonces por qué la iglesia católica se adora a las imágenes? La respuesta es que la iglesia católica no adora ninguna imagen y manda que no se adore a las imágenes, sino que se venere a las imágenes del Dios único y verdadero, de los ángeles, de la Santísima Virgen, María y de los santos. Y distingamos bien entre adorar y venerar. Adorar es amar sobre todas las cosas y reconocer a un ser como creador y dueño de todo lo que existe. Por eso, sólo a Dios se debe de adorar. Venerar es honrar, tributar respeto, cariño, admiración o simpatía. La veneración se rinde a personas o cosas por motivos especiales, su caridad, obediencia a Dios, sabiduría, etcétera, a las cosas por lo que simbolizan, templos, objetos, sagrados, reliquias, etcétera. Pero alguien podrá objetar, la Biblia prohíbe venerar a las personas o cosas. Respondemos que eso no es verdad. La Biblia manda que se venera a ciertos seres humanos, por ejemplo, Éxodo 20.12 y Deuteronomio 5.16. Honra a tu padre y a tu madre. Proverbios 29.23. El humilde de espíritu obtendrá honores. Levítico 19.32. Ponte en pie ante las canas y honra en el rostro del anciano. Primera de Samuel 2.30. Palabra de Yahvé, porque a los que me honran yo les honro. Segunda de Reyes 1.13. Llegó el tercer jefe de cincuenta. Cayó de rodillas ante Elías. Segunda de Reyes 4.27. Llegó donde el hombre de Dios y se abrazó a sus pies. Segunda de Reyes 4.37. Entró ella y cayendo a sus pies se postró rostro en tierra. Romanos 2.10. Gloria, honor y paz a todo el que obre el bien. La Biblia también manda tener veneración a las cosas sagradas. Y sobre la mesa pondrás perpetuamente delante de mí el plan, el pan de la presencia. Éxodo 25.30. Después en Éxodo 29.33 les encontramos. Comerán aquello que ha servido para la expiación al investirlos y consagrarlos más. El extraño no las comerá porque son cosas santas. Éxodo 29.37. El altar será cosa sacrantísima. Todo cuanto toque el altar quedará consagrado. Primera de Crónicas 15.29. Cuando el arca de la alianza de Yahvé entró en la ciudad, David Mical, hija de Saúl, estaba mirando por una ventana y vio al rey David que saltaba y bailaba. Lucas 6.4. Como entró en la casa de Dios y tomando los panes en la presencia que no es lícito comer sino a los sacerdotes. Después Lucas 19.45. Entrando en el templo, Jesús comenzó a echar fuera a los que vendían. Ahora las reliquias. Son objetos que pertenecieron a los grandes servidores de Dios, los cuales son tratados con gran veneración por la iglesia. ¿Dónde encontramos esto en la Biblia? Pues en 2 de Reyes 13.21. Estaban unos enterrando un muerto. Al ver las bandas de guerrilleros echaron el cadáver de la tumba de Eliseo y marcharon. Y al tocar el muerto los huesos de Eliseo revivió y se puso de pie. Mateo 9.21. Con solo tocar su manto me salvaré. Hechos 5.15. Hasta el punto que incluso sacaban los enfermos a las plazas y los colocaban en lechos y camillas para que al pasar Pedro, siquiera su sombra cubriese alguno de ellos. Hechos 19.11.12. Dios oraba por medio de Pablo milagros no comunes, de forma que bastaba aplicar a los enfermos los pañuelos o mandiles que había osado y se alejaban de ellos las enfermedades y salían los espíritus malos. Queda claro que Dios no prohíbe venerar a aquellos seres humanos que son justos y son sus servidores, que también manda que se tenga mucho respeto por sus templos y las cosas que hay en ellos, ya sean de simple adorno o para el culto. Lo mismo encontramos que las reliquias son tratadas con gran cariño y fe. ¿Cómo vamos a pensar que las imágenes que nos recuerdan a Dios verdadero, a la Santísima Virgen María, a los ángeles y a los santos, no merezcan ser veneradas? Si Dios se sirvió de la imagen de una serpiente para mostrar su misericordia a Israel en el desierto, ¿cómo no va a servirse de una imagen suya o de sus grandes servidores para mostrar su misericordia a toda la humanidad? Y no es mi idolatría tener imágenes, pues Dios fue el primero en reproducir su imagen, dice el Génesis 1.26. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. A la gente que vivió en épocas de algún santo, le gustó abrazarlo, bendecirlo, regalarle algo, gran respeto sintió por la persona santa, pero ahora que está en presencia de Dios en los cielos, ya no podemos mostrarle nuestra admiración sino a través de poner flores a su imagen o adornando su altar. ¿Entonces estamos obligados a tener imágenes? No, nadie está obligado a tener imágenes, pero sí estamos obligados a respetar las imágenes del Dios único y verdadero, de la Santísima Virgen María de los Ángeles y de los santos, por lo que representan. Si el video te gustó, dale me gusta y suscríbete si quieres ver más videos como este. Aclarando esta gran duda, el siguiente video se tratará acerca de ciertos desórdenes que hay que corregir. acerca de la gente que está cayendo de cierto modo en la idolatría, católicos, y esos desórdenes que tienen con algunos templos o con cosas que están haciendo mal, es lo que vamos a tratar del siguiente tema, que además va a ser el último acerca del culto a las imágenes. Que Dios los bendiga.